Toma plátano, toma plátano Ay, a ver que me sale Ay, ay, ay Uy, tercera, uy Para que sirve, para que no va algo Uy, que rápido que va esto, ay Ay, que me chogo Que me chogo, ay Uy, ya me han hecho pequeño Otra vez, ay, joder, es que tienen envidia Que Dios mío Soy tan guapo, tan sexy Ay, ¿por qué yo lo hago? Hombre, ya Ay, que te como, ay, que te como Ay, voy a ser que te como, tómate conmigo Ay, voy a ser que te como, ay, voy a ser que te como Uy Uy, un supercitorio gigante Uy, que frío que hace aquí Ay, que me caigo Uy, que se me corre el rímel Con el agua, ¿por qué lo hago? Ay, tanta agua, se me va a correr el rímel Ay, por favor Ay, mi sombra de ojos Ay, suerte que hemos salido No me vas a quitar el primer puesto Bowser rosa, no me vas a quitar el primer puesto Venga, porque yo lo hago Ay, que me va a tocar Uy, una monedica Vámonos, vuela, pequeño, vuela Ya me han quemado Uy, otra Qué rencorosos que son Ay, Dios mío Venga, yo gano, venga Venga, que yo puedo Vamos Sí, bravo, he ganado Uy, soy el mejor Porque ya lo valgo Hombre, ya Venga, yo bro